Estad atentos porque próximamente en Turismo Carlos os vamos a traer la vídeo prima formato podcast de la nueva generación del BMW Serie 5, un coche que ha cambiado drásticamente sea para bien o sea para mal. Ahora tiene detalles más tecnológicos y tiene cada vez más guiños por ejemplo más cercanos a su hermano mayor el Serie 7. ¿Qué podemos decir de esta generación? Ha crecido de tamaño, vive más de 5 metros y está más electrificada. Tenemos versiones microhíbridas al igual que también hay versiones eléctricas llamadas i5. Así que todo, todo y más os lo contaremos el viernes en la videoprueba pertinente que hagamos.